Así como el ancho mar, como el solitario llano, como la noche sin luna, como el lucero lejano, como la lluvia implacable, como el silencio encantado, así se encuentra mi vida, porque sé que te has marchado, y en esta inmensa soledad de mis recuerdos, te voy soñando y en mis sueños repito, que hay que olvidar lo que ya se encuentra muerto, y conservar lo que aún no se ha perdido, y aunque he tratado de encontrar otra salida, en los recónditos lugares de mi alma, hay una voz que me dice que es mentira, que se puede olvidar, cuando se ama, que se puede olvidar, cuando se ama, así como el ancho mar, como el solitario llano.